No Dos cuchillos seguidos, literalmente seguidos ¡Hola! Bienvenidos a SkinClub, compañeros Página de apertura de cajas Donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins Consiga alguna de las skins favoritas Y upgradeala por la skin de tus sueños Y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam Y, por supuesto, disfrútala dentro del juego No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción Ya que te dan 15% de bonos Además de las ofertas que os dan desde la página SkinClub Skin geniales para todos ¡BARBOYS! Bienvenidos a un nuevo vídeo de recombinación de cosas extrañas Que ocurren en Counter-Strike De unboxing de putas locuras De bugs del juego que salen con algo épico Y es que la semana pasada reaccionamos a este vídeo El cual tenéis en el canal Podéis ir a verlo, corriendo Bueno, hubo un hombre que le cayeron unos guantes Y los vendió por un euro Eso es una de 100 cosas que pasaron en el vídeo Así que, míratelo El bueno de Speedy ha preparado otro vídeo Que es el que tenemos justo aquí Recopilación 2 Soy Speedy Me encantan los hombres con mucho pelo en el pecho Bueno, vamos al lío ¡Oh! No mames Vale, pausa Mucha gente no lo sabe Pero muchas veces cuando abres una caja Directamente lo que pasa Es que se buguea Counter-Strike De alguna manera Te cancela el opening Pero te da la skin Me ha pasado muchas veces Pero jamás me ha caído un cuchillo, tío Eso es coña Imagina que me cae un azul después de esto ¿Ha dicho? No he entendido muy bien Yo creo que es ruso Los rusos cuando hablan inglés De verdad Me cuesta mucho entenderlos Bueno, es un esqueleto Night, Safari, Mesh Bastante reventado Ya me jodería que me cayera esto Cuando en este cuchillo El Fade El Crimson Web El... Hay varios cuchillos El Slaughter Cuesta en una pasta de cojones No Dos cuchillos seguidos Literalmente seguidos ¿Hola? O sea, este tío En 10 segundos de subida Ha superado todos mis openings Con expectativas altísimas Este va lo loco Este ya está quemado De abrir cajas Este ya sabe hasta No, pero ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hay que parar No, no, no Paramos ¡Hola! Que te ha caído Un bayoneta Recién fabricado Porque se veía muy bien Zafiro Cierra la caja Y sigue abriendo Vamos a ver Con realidad virtual Watch Games TV Lo conozco Y además he apostado En algunas páginas contra él Mola bastante Un cuchillo En 3D, tío Que cosa más rara, ¿no? En la dimensión esta rando No, no, no Wow Unos guantes Case Hardened Oye, me molaría Hacer un día Un opening de esto ¿Creéis que podré? Bueno El El hombre que más amarilla Se ha sacado en su vida Tío Knife counter Es que pone hasta El contador de cuchillos Tú eres un enfermo Y estás fatal Cuchillo A ver A ver lo que se viene Uf Un esqueletón En el mismo Es lo que os digo Es que es el hombre Con más suerte del mundo Guantes Guantes Crimson whip Cuestan pasta, ¿eh? Pasa cámara rápida No te creo Una Abierto Dos cajas de por medio Te meto una hostia Te lo juro Voy a buscarte Y te reviento Otros guantes Y un rabo No te creo No Cámara rápida Esto Que lleva tres Bro Que yo solo pido Uno de vez en cuando En la caja del cazador Es un cuchillo cazador Pero, pero Cuatro amarillos Cuatro amarillos En lo mismo Y un rabo No, no Ya está Tú, córtate los huevos No, no me lo estoy creyendo O sea, no me lo estoy creyendo Esto es del mismo día Ah, no, no Han pasado varios días Por lo que veo Pero igualmente ¿Hola? Lleva cinco Eres un pequeño cabrón Eres muy cabrón Normal que no me caiga nada Si te cae todo a ti Del tirón Ah, bueno Un rusco a... Dice Bueno, un rusco a... No me importa Pero sí Una de guantes Hostia, con el escáner No me jodas, tío ¿Por qué no me meten esto en España? Qué bonito es eso, tío Ahora tiene la opción De abrirla O no abrirla Pero el escáner Ya luego no puedes abrir más cajas Eso es la polla Caja de clutch Se ven otros guantes Unos bíceps Hostia, en casi nuevo Se ven muy bien ¿Cómo que? ¿Qué es una White Lotus? ¿Qué es una White Lotus? ¿Cómo que? ¡Oh! ¿Por qué la gente no sabe? ¿Por qué la gente no sabe? ¿No sabes que te acabas de llevar 1500 euros, verdad? Dime que no lo sabes Dime que no tienes ni puta idea Dime que no tienes ni puta idea Por favor Porque a ti te toca la lotería 20 millones y dices ¡Uy! ¡Qué de puta madre! Me ha tocado la lotería Me jubilo No, tío Es caro Que da igual Que sean 600, 700 ¿O no? Va a flipar Va a flipar Cuando lo vea Le peta un huevo, eh 750 libras, creo O sea, aún es más en euros 800 euros Claro Pues claro Pero claro Lo celebra cuando sabe el precio Es que ya dos tiros en el mismo vídeo Cuidado Bueno Vámonos con el Shattered Web A ver qué es lo que tenemos en esta caja Bueno, supongo que cuchillo, obviamente Aquí está el Paracord Está el Skeleton Están todos esos Un talón Una caja Me está haciendo daño Pero me da igual Quiero ese puto cuchillo, tío Ah, son paquetes de qué? Está abriendo paquetes de cobblestone Como si fueran chucherías Venga, hostia No me jodas, macho Última caja, chicos Otro cuchillo Another knife Han dicho Un Bowie Doppler Un Bowie Doppler Un puto Bowie Doppler Zafiro Zafiro Zafiro, tío Un zafiro 1100 pavos Ese cuchillo normal Cuesta 220 210 Buen estado Más o menos Straight up Bueno, está claro Un AK Whale Lotus Eh, perdón El OVP de Primes Lo ha hecho un 20% Hostia Se ha venido arriba Reventado Un 10% de Esta sí que es la Whale Lotus Y se lo va a llevar Hostia Se lo ha buggeado Tío, a ver este vídeo A mí Aquí Aquí Me está dando aquí Quien vea mis vídeos Habitualmente Lo comprenderá Espero que no hayas Muchos más No quiero echar espuma Por la boca en este vídeo No me apetece Otro Esto es un 20% Tío, yo he hecho Millones de 20% Tío El AK Se ve muy bien Se ve muy bien ¿Por qué a Yoshi? ¿Por qué a Yoshi? ¿Por qué a Yoshi? ¿Por qué a Yoshi que los cuidas Y los quieres, hijo de puta? ¿Por qué? Hostia, es la Scanner En la... Va, a ver qué cuchillaco Pero quiero ver el final Quiero ver el final Quiero saber Cómo se abre esa caja ¡Wow! Es increíble En la gama Bueno, a saber qué cuchillo le cae A ver qué cuchillaco Hostia El carambit lore Tío Es que la caja gama De verdad Es que la caja gama Chavales Si algún día vais a abrir cajas En contra del strike ¡Qué ojo! No lo recomiendo Que tenéis a skin clave allá abajo Si vais a abrir cajas En contra del strike Sé que la caja gama Es un poco mierda Con las armas que te da Pero como te caiga un cuchillo, tío Es que puede ser cualquier puta locura Cualquier puta locura, tío Los de gama De verdad Es que es de locos Bueno, vamos a ver La Spectrum ¿Está lo de ese PSN o no? Cuchillado Claro Un Marvel Fate Bueno, es un Hotsman Knife Bastante normalito Pero No sé si ha habido conversación De por medio Gritando Hostia, que le han caído O sea, al principio del vídeo Hemos visto los dos cuchillos seguidos ¿No? Somos conscientes De desabrir una caja de cuchillos Estás Con la adrenalina A nivel Dios A mí me da un infarto A mí me caen Yo lo llevo diciendo Desde que hablo cajas de contra El día que me caigan Dos cuchillos seguidos A mí me da un infarto Si el primero ya Me hacen cosas por dentro Me peta algo En el segundo No sé Si están contando algo Y no sé si ha sido el mismo No te creo Y una p*** Y una p*** Y una p*** Y un rabo descomunal Enorme Me ocupa toda la pantalla No te creo Oye Me siento sucio, tío Me siento mal Me siento horripilante ¿Cortamos ya por aquí? O sea, hemos tenido suficiente ¿Verdad? Bueno, acaba la bardia Espérate Estamos sin esa teleweb ¿Qué te va a soltar? ¿Una K? ¿Una OVP Gugnir? ¿Una OVP de Primes? ¿Qué te va a dar? Dímelo ya Dímelo ya Ya Pégame en el pecho Claro Tienes un objeto en el inventario No me jodas No, esto es peor Esto me duele más Tío, que no me ha caído Ni un puto cuchillo De esos del Classic Knife Ni uno Llevo mil cajas abiertas De Classic Knife Del CS20 Y una mierda Straf Y una mierda Te comas Te va a caer un azul Como a todo el mundo El Classic Knife Tío, no hay de strip Nos está dando Como una embolia cerebral Te iba a decir Porque yo soy La única mierda De persona Que no tiene suerte Tío Decirme que soy yo Hostia, este es coreano KR creo que son Monedas de Corea ¿No? Bueno, ahora Igual he quedado De puto amo De subnormal No lo sé Vamos a ver Otra satire web El esqueletón Suéltate otra Esto es como yo Le cae un cuchillo Pero mientras lo está Celebrando y gritando Está gritando Es muy malo Es muy malo Pero lo celebra Tío, me encanta Soy puto fan tuyo Tío, Aspek Eres como yo, macho Eres como yo Aspek Tú sabes que yo me puedo Cagar en tu puta madre Rápido, ¿no? I got another one O sea, he conseguido otro Ok, muy bien Vale Hemos tenido suficiente O sea, ya La envidia Ya rebosa por los poros No sudamos sudor Sudamos envidia ¿Quién se viene a hacer Un suicidio multitudinario? Nos metemos 100 en una bola Y nos tiramos por un precipicio Yo lo veo Venga Por cierto Vídeo preparado por Speedy El hace la recopilación Yo no me he spoileo de nada Y aquí tenéis la reacción En primera persona De vainas varias De Counter Strike De locos Si queréis ver Una tercera parte Este vídeo tiene que petarlo Por todo lo grande Chicos Por todo lo grande Voy a decirlo otra vez Por si acaso Por todo lo grande Nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal!